Hola amigos y amigas trombonistas, bienvenidos a TrombonBlog. Hoy vamos a hacer un ejercicio de escalas. Practicando las escalas mejoraremos. La digitación de la bala, la sincronización entre la articulación de la lengua y las posiciones, la afinación, importante, la articulación, ta. La columna del aire y, sobre todo, aprenderse las tonalidades. Ahora haremos el ejercicio. Como siempre, aquí arriba pondrá la partitura y vosotros repetiréis en casa, donde pone repetir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, pregunta, lo que sea, Dani, quiero hacer este tipo de ejercicio, abajo en los comentarios. Hasta la semana que viene.